san vicente previene hola un gusto saludar a todos los san vicentanos soy la doctora francisca ávila directora de cefam de san vicente y hoy vamos a hablar sobre las mascarillas yo obviamente estoy con un camarógrafo y otras personas por eso sigo usando mi mascarilla pero me interesa que ustedes aprendan a utilizarlas adecuadamente muchas personas hemos visto haciendo cosas incorrectas con su mascarilla ya muchos sabemos que mascarillas sirven algunos tienen de este tipo de mascarilla otros tienen mascarillas de género pero a veces cometemos algunos errores importantes y que debemos corregir para poder protegernos una de las cosas importantes que debemos aprender es como ponernos la mascarilla la mascarilla tiene que tener los pliegues hacia abajo la colocó sobre mi nariz y va hacia las orejas ajustó y este fierrito que tiene aquí lo ajustó sobre la nariz y listo una vez que me pongo mi mascarilla no me toqueteo la mascarilla no me rasco la nariz encima de la mascarilla ni ando con la mascarilla colgando en la oreja tampoco me la pongo ni de sombrero ni en la pera así o con la nariz afuera porque si alguien estornuda y tiene coronavirus estoy inhalando absolutamente todo el material biológico la forma correcta de utilizar la mascarilla es así no tocarla no manosearla de ninguna forma y en el momento en que me la retiro la retiro por los elásticos y luego la desecho lo mismo ocurre con las mascarillas de género por los elásticos y ajustada y no se toca más hago mis compras voy a lo que tengo que hacer lo menos posible lo más rápido posible manteniendo un metro y medio de distancia con el resto de las personas llego a mi casa me lavo muy bien mis manos ojalá entre 20 a 40 segundos y luego de eso retiro mi mascarilla y ésta se va a la lavadora san vicente previene